¿Sabías que en el sorteo números de la suerte de Coppel podemos ganar automóviles, estufas, modulares y un gran premio de 500 mil pesos? ¿Te imaginas todo lo que podríamos comprar con 500 mil pesos? Obtenga un boleto por cada 500 pesos de compras o abonos y llévese todo sin pago inicial. ¿Qué? ¿No se te ocurre nada? Solo pensaba todo lo que hay en Coppel para ti. ¿Y tú? ¿Yo? ¡Qué fácil es estrenar en Coppel! Yo también.